...ser parte de estar integrado en este ciclo de conferencias y sobre todo darles un poco, un acercamiento a lo que es la dinámica económica que está asociada a la pandemia de COVID en nuestro país y en la Ciudad de México. Porque al final y al cabo pues surgen muchísimas dudas al respecto de cómo es que vamos a enfrentar lo que resta de la pandemia, con qué es lo que se ha hecho bien, qué es lo que no se ha hecho bien, pero realmente dónde están los indicadores económicos acerca de qué ha pasado y por qué es que estamos renuentes a, pues digamos, a entrar de nuevo a un semáforo epidemiológico rojo. Bueno, amigos, pues bueno, comenzamos. Deben ustedes saber que ya para estas fechas ya tenemos información verídica acerca de qué es lo que le ha ocurrido a las empresas, a los negocios micro, pequeñas y medianas empresas en todo México acerca de el impacto del COVID-19. También vamos a ver un poco acerca de las expectativas económicas para 2020 y 2021 sobre todo, qué es lo que nos depara el futuro. Bueno, vamos a comenzar con un poco el antecedente de cómo ha sido el proceso de expansión de la pandemia a nivel mundial. Tenemos un proceso que surge desde finales de 2019 de 2019 en Wuhan, China, que posteriormente hubo primeros casos en Estados Unidos para enero, para febrero ya tenemos el nombramiento oficial de la enfermedad como COVID-19. Para marzo ya tenemos la primera muerte en México y así nos vamos hasta abril con ya más de un millón de casos confirmados. Estados Unidos ya se posicionaba como el país con más contagios de esta enfermedad a nivel mundial y bueno, pues gradualmente hemos ido entrando a una dinámica de expansión mundial de la enfermedad que nos ha llevado a que actualmente no. Tenemos, pues, digamos, una pandemia mundial de COVID-19 que empieza por las ciudades globales, es decir, las ciudades más pobladas y más desarrolladas económicamente de nuestro planeta, que tienden a, digamos, esparcir esta enfermedad al interior de sus estados nacionales. Entonces, las ciudades globales, las que tienen mayores flujos de turismo internacional, son las primeras que fueron impactadas de manera directa en su dinámica económica, demográfica y, pues, al final, en los negocios. Por eso es que en las primeras etapas teníamos que países europeos como España, Italia, Francia, fueron los más afectados en un inicio, ¿no? Después del caso de este que se tuvo en Wuhan, China, ¿vale? Ahora tenemos Estados Unidos a la cabeza dentro de, digamos, si la cabeza en cuanto a la cantidad de casos confirmados de COVID, tenemos también en los primeros rankings a nivel internacional a India, Brasil, Rusia, Argentina y, pues, de alguna manera, México no está ajeno en este ranking, ¿no? Nos encontramos también dentro de los primeros casos, digo, dentro de los primeros países con mayor cantidad de casos a nivel mundial. Pero, bueno, también hay que entender que hay diferencias en cuanto a la cantidad de la población y las características socioeconómicas, demográficas de la misma población. No podemos comparar realmente las condiciones de vida de algunos países europeos o de algunos países latinoamericanos con el propio de México. ¿Por qué? Por la extensión del territorio, por la cantidad de la población, estas condiciones de vida en las que se desenvuelve. Entonces, hay que dejar en claro que cada país, en este caso, es un sistema propio en el que podemos encontrar diferentes estrategias para atacar la expansión de la pandemia, ¿no? Igualmente, algo que hemos ido descubriendo con el paso de este año es que la enfermedad se, digamos, tiene un conjunto de comorbilidades que, pues, en las que México, pues, tiene un gran problema histórico. Que es que ya contamos con una población con los mayores niveles de obesidad, de enfermedades crónico-degenerativas, como hipertensión, diabetes, etcétera. Entonces, como tal, pues, esa, digamos, esa dinámica en cuanto al consumo de bienes alimentarios y de calidad de vida de la población, pues, ha ido mermando en nuestra capacidad para, pues, defendernos ante la irrupción. De esta enfermedad en el entorno nacional, ¿vale? Entonces, a la fecha, ¿no? Gran parte del planeta tiene, este, tiene casos confirmados y no se ha podido contener. Incluso las noticias más recientes es que, pues, existen avances en cuanto a la configuración de, este, o a la construcción y producción de, este, pues, vacunas. Pero también hay que ser cautelosos en cuanto a eso, porque se están generando también evidencias de que, pues, digamos, que no son 100% efectivas. Todavía estamos en etapa de prueba, aunque, pues, digamos, existe la posibilidad o existe en el corto plazo, pues, digamos, la imagen de que podríamos salir de este, de este problema. Pues, pues, todavía nos falta un tramo mayor, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a repasar rápidamente. ¿Cuál fue la estrategia de México a través del año? Pues, bueno, tuvimos o hemos tenido, hemos presenciado una estrategia nacional en cuatro fases. Primero, cuando teníamos la importación del virus, luego la dispersión comunitaria, luego el contagio epidémico, y al final, para mayo, nosotros comenzamos a experimentar lo que se denominó como semáforo epidemiológico. Que ha sido una estrategia con el interés de descentralizar, ¿no? Y más bien diversificar las estrategias de manera regional. Es decir, como lo habíamos comentado antes, cada país es un mundo. Y incluso, ¿no? En México podemos entender que cada región tiene distintos tipos de vínculos con la economía mundial. No es lo mismo la Ciudad de México que Guerrero, que Michoacán, que no es lo mismo que Sonora. Cada entidad federativa tiene su propia dinámica, su propia, digamos, especialización productiva. Hay algunos municipios, algunas ciudades que se vinculan con el mercado nacional, otras con el mercado extranjero. Por ejemplo, encontramos que hay muchas ciudades o zonas metropolitanas que tienen una alta relación con movilidad internacional de turistas, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos un impacto directo con la libre movilidad de las personas. Pero también al interior de nuestro país tenemos regiones con altos niveles de pobreza, sobre todo en el sureste mexicano. Donde al final y al cabo, tenemos la población con las peores condiciones de vida. Y por lo tanto, nosotros como Estado Nacional, tenemos peores condiciones ahí en el territorio para atender el empeoramiento de las condiciones de salud de la población. Entonces, es sumamente complejo este problema. Ahora, ¿qué es lo que se nos avecina? Muchos han hablado de algo así como un rebrote, ¿no? Pero hay que entender una realidad. Aquí nunca hubo una contención como tal de la epidemia. ¿Por qué? Pues porque era imposible. Era imposible contener esto dada esta condición socioeconómica a nivel nacional que impide que nosotros como población, teniendo más del 60% de la población con un alto nivel de pobreza, ¿no? Pues se pueda resguardar en su casa a espera de que pase algo. Este cerca del 50, 60% de la población que depende del día a día de su labor, sea porque tiene un empleo informal o sea porque tiene fuentes de ingresos asociadas a su actividad diaria, pues entonces no se pueden resguardar. Por lo tanto, nunca se pudo limitar la movilidad de manera real, ni en los principales centros urbanos del país, ni en las distintas regiones, pues podríamos entender rurales. Ni zonas urbanas, ni zonas rurales pudieron mostrar una verdadera, un verdadero control de la movilidad, porque la sociedad como tal no está en las condiciones para limitar eso, ¿no? Hay mucha población que depende de la actividad diaria. Entonces, ¿qué es lo que sí podemos observar? Que la epidemia continúa, ¿no? La epidemia, la pandemia global, pues continúa y se está acelerando. ¿Por qué? Porque al final y al cabo, pues en este momento, si recordamos cómo es el proceso de transmisión de la enfermedad, pues se da a través de las gotículas, ¿no? Y los aerosoles que nosotros exhalamos al respirar, al toser y al interactuar próximamente con otras personas. Entonces, si esto lo relacionamos, ¿con qué? Pues con altas saturaciones, ¿no? En el transporte público, una alta concentración de la población en las principales ciudades, ¿no? En la Ciudad de México, por ejemplo, tener altas aglomeraciones, pues bueno, en un contexto en el que también las enfermedades respiratorias, pues en la época, pues, de fríos, invernal, ¿no? Otoño, invierno, pues comenzamos a, pues digamos, experimentar este repunte, ¿no? Una continuación, pero que se está nuevamente acelerando. Vamos a verlo, en este caso, en las hospitalizaciones diarias a nivel nacional. Al final y al cabo, vimos que en alguna etapa del año, ¿no? Durante algunas semanas, hubo una tendencia a la baja. Pero bueno, comenzó a crecer de nuevo. Y ahora, ¿qué es lo que esperamos? Hay entidades federativas que, en vez de estar progresando hacia un semáforo verde, ¿no? Como se está experimentando, pues, en el sureste mexicano, ¿no? Pues estamos regresando a rojo. Pero, ¿qué implica que estemos o en un semáforo rojo, o en un semáforo verde, o en un semáforo naranja, o como lo han llamado en la Ciudad de México, un semáforo naranja con máximo riesgo? Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver con las implicaciones económicas, no? De alguna manera, ¿qué implica estar en rojo? Implica la suspensión de muchas actividades que en este momento, pues, se encuentran ligeramente atrofiadas, pero que llevaría a una detención total. Entonces, ¿eso qué implica? Pues primero, afectación en el empleo, en el ingreso de las familias, en la reducción de los flujos de comercio, en la contracción de las cadenas de valor. Entonces, pues, eso es lo que tenemos que evitar a toda costa, porque como se ha mencionado, que, pues, no solo dependemos de esto, de la atención médica, sino de la capacidad de la población para sostener sus necesidades básicas. Si nosotros retiramos todas las oportunidades laborales a las personas que están en zonas de alto contagio, pues entonces tampoco tendremos la capacidad logística a nivel gobierno o a nivel sociedad como para limitar su movilidad. La gente va, naturalmente, seguir saliendo a buscar su sustento. Sobre todo porque entendemos que, pues, también cada quien tiene su libertad en cuanto a cómo entiende la pandemia y, pues, de alguna manera, no podemos, digamos, reprimir como tal o someter a la población más que invitarla a que se cuide, a que no se mueva, a que utilice cubrebocas, etcétera. Porque además tenemos que entender cuál es la función real de cada una de estas estrategias. ¿No? Vamos a ver el indicador más relevante. Casos diarios. Y ahora vamos a pensarlo en el entorno nacional y en el entorno de la Ciudad de México. Casos diarios en tasa por cada 100 mil habitantes. ¿Qué observamos aquí? Que, bueno, la realidad del promedio nacional está muy por debajo de la realidad de la Ciudad de México. Observen aquí. Mientras que la tasa por cada 100 mil habitantes en cuanto a casos diarios es de 6.4 a nivel nacional, en la Ciudad de México es de 35.8 al 2 de diciembre. O sea, durante los últimos días que hemos observado un incremento sumamente acelerado en cuanto a los casos diarios en la ciudad. Lo cual nos está llevando a un, digamos, a un escenario sumamente adverso. Punto número uno. Podemos confundir la enfermedad. No sabemos exactamente si alguien tiene gripe en un principio o si tiene COVID. Es necesario hacerse la prueba y para eso hay que superar muchos temas en contra. desde la existencia de las pruebas, el tiempo de espera en que se dan los resultados, ¿no? Incluso la misma capacidad y el interés de las personas por realizar esa revisión, ¿no? Entonces, son múltiples fenómenos que nos llevan a que el día de hoy en la Ciudad de México estamos experimentando no un rebrote, sino una expansión más acelerada de la enfermedad en cuanto a su transmisión y por lo tanto a la ocupación en cuanto a nuestra infraestructura hospitalaria. Vamos a ver los casos acumulados. Casos acumulados igual a tasa de 100,000 habitantes. Pues podemos observar que la realidad de la Ciudad de México casi llega a triplicar la tendencia a nivel nacional. O sea, no es que en Chiapas, Oaxaca, Guerrero tengan las mismas condiciones que la Ciudad de México. Hay que entender eso. Cada entidad federativa, cada municipio, cada ciudad lleva condiciones diferentes, ¿no? Y lleva no solo condiciones socioeconómicas distintas, sino también en cuanto a saturación del espacio público y la movilidad. En donde nuestra Ciudad de México, ¿no? Que ha sido históricamente centro medular de cuestiones económicas, políticas y sociales del país. Pues entonces, lleva las de perder y está acelerando la tasa de contagios. ¿Qué es lo que podemos entender en este momento? Pues digo, se ha documentado por múltiples medios informativos que durante las últimas dos semanas, las últimas dos, tres semanas, este efecto que acabamos de observar, ¿no? De los casos diarios en su expansión, en su aceleración, ajá, los casos diarios, ha llevado gradualmente a la saturación de los recursos hospitalarios. Teníamos que, por ejemplo, ya para este, el 4 de diciembre, teníamos, habíamos pasado de 26, ¿no? De 26 unidades hospitalarias en saturación a 34, ¿no? Entonces, aceleradamente estamos llegando al punto de saturación. Se está volviendo cada vez más complejo tener acceso a los servicios de salud en la Ciudad de México. ¿Qué podemos ver aquí? Los datos oficiales de la Secretaría de Salud nos presentan que la disponibilidad de camas con ventilador y la disponibilidad de camas en hospitalización general, la Ciudad de México ha regresado a encontrarse en la primera, en el primer lugar, ¿no? Hemos llegado a superar el 75% de este, nuestra disponibilidad de camas de hospitalización y el 66% de camas con ventilador. Entonces, al final y al cabo, pues, ¿qué? Estamos cada vez más próximos a esa situación imposible de entender para nosotros, pero que ya pasaron las naciones europeas. Nosotros recordamos cómo durante los primeros meses del año países como España, como Francia, como Italia, ¿no? Presentaron saturación de sus servicios de salud, ¿no? Entonces, teníamos escenarios verdaderamente apocalípticos que debemos de entender que, de alguna manera, parte está en nuestra, este, en nuestra decisión, pues, intentar por los, por los mejores medios y por los mayores medios posibles, el reducir nuestra movilidad y no interactuar, ¿no? más que en la, en la medida de lo más necesario durante estas fiestas decembrinas. Porque si no, la Ciudad de México es la primera que está a punto de, este, digamos, llegar a una situación verdaderamente, no queremos decir catastrófica, ¿no? pero sí bastante negativa, ¿vale? Ahora, pues, hay gente que podrá decir, cada vez estamos más cerca, ¿no? Ya hay múltiples empresas, múltiples corporativos que ya tienen avances en cuanto a la generación de nuestra, este, de, de, de alguna vacuna, de algún, este, algún mitigante, ¿no? Yo agradezco a la, a la profesora Gloria Daniela, que, este, nos estuvo apoyando aquí con, con la, la, la investigación en cuanto a la estrategia de vacunación que se pretende llevar a cabo durante los primeros meses del próximo año. Nos encontramos en diciembre y en diciembre ya vemos que tenemos una tendencia a la alza en cuanto a la cantidad de enfermos, hospitalizados, casos activos, saturación en el sistema hospitalario, sobre todo en la Ciudad de México. Pero bueno, efectivamente, cuando salga la vacuna, todo estará libre, todo no, dejará de haber problemas, no, realmente no. ¿Qué tenemos aquí? La expectativa es que entre diciembre y febrero del 2021, pues bueno, se, se vacune al personal de primera línea, el personal de salud. Entre febrero y abril, pues, al personal restante del sistema de salud y a las personas que están en un mayor nivel de riesgo, 60 años y más. De abril a mayo, pues, de 50 a 59 años. O sea, si vemos hasta aquí, hasta mediados de año, 2021, es que podremos ver realmente una mayor participación de la población con el sistema de vacunación. en sí es que todas las vacunas que se estén comprando, pues, superan todas las pruebas de manera efectiva. Entonces, es sumamente complejo este tema. Vamos ahora a la demografía de los negocios en el contexto del COVID. Ya dijimos, pues, no se ve que esto vaya a aminorar, sobre todo en la Ciudad de México, sino que en esta temporada de sembrina se está volviendo más complicado y el impacto nos puede llevar incluso a regresar a este semáforo rojo, que en el semáforo rojo es donde tenemos la mayor contracción de la actividad económica. Entonces, ¿qué es lo que se ha observado en la actualidad? ¿Cuál es la situación actual de las afectaciones de las empresas por la contingencia de COVID? Vamos a pensar en el segundo trimestre y en el tercer trimestre del año. O sea, ¿qué podemos observar? De acuerdo a datos recopilados por el Inegi, las empresas que indicaron haber tenido algún nivel de afectación a causa de la pandemia, pues, llegaron a ser de entre el 93% para el segundo trimestre y el 86% para el tercer trimestre. ¿Qué alcanzamos a observar? Pues, realmente, nueve de cada diez empresas en nuestro país y en la ciudad se han visto afectadas, han visto mermada o su nivel de ingresos o su nivel de empleo, su ocupación, cualquiera de estos ha sido afectada. Nueve de cada diez entre el segundo trimestre y el tercer trimestre. Ahora, si regresamos a semáforo rojo, que sería la peor condición posible, pues, se va a elevar nuevamente. digo, ya es muy, sería muy poco la diferencia, digo, de nueve a diez, de cada diez, pues, realmente es muy poco, pero es sumamente despastador para la dinámica económica de la ciudad y de, pues, la población, ¿no? ¿Cuáles son las afectaciones que tuvieron más impacto? Pues, primero, la disminución de ingresos. Entre 8.5 y 7.9 empresas de cada diez en el país y en la ciudad de México vieron una afectación en cuanto a la disminución de sus ingresos. Entonces, si eso lo traslapamos hacia los ingresos de la población, pues, entonces, pues, tenemos al menos un 80% de estos dependientes de las unidades económicas que han visto mermado su nivel de ingresos. Ahora, la demanda, la baja demanda también ha sido un efecto sumamente relevante. El 67% de las empresas vio afectación por baja de demanda durante la primera, durante el segundo trimestre del año, es decir, cuando teníamos la mayor contracción de la movilidad. Es decir, que si llegáramos en el corto plazo nuevamente a un escenario rojo en la Ciudad de México, pues, incrementaría de nuevo el nivel de contracción de la demanda, ¿no? El de los negocios. También, el 31% de las empresas sufrió de escasez por insumos en productos, ¿no? Entonces, al final y al cabo, no solo estamos viendo el ingreso directo de las empresas mermado, sino la desarticulación de las cadenas de valor. Es decir, yo, por ejemplo, si produzco zapatos, voy a ver por un lado la disminución en mis ventas, la disminución de mis compradores por la disminución de la movilidad de la población y el acercamiento a mis unidades de venta, y también voy a ver o voy a presenciar el cierre de algunos de mis proveedores de materia prima. Entonces, eso lleva a un efecto multiplicativo adverso para la dinámica de la economía de la ciudad y del país. Ahora, vamos a ver cuáles son las empresas que han sido más afectadas. Hay una pequeña diferencia, ¿no? Entre las micro y las pequeñas y medianas empresas. ¿Qué es lo que observamos aquí? Al final y al cabo, las microempresas tienen mayor vulnerabilidad y dependencia porque pues tienen una relación directa con la cantidad de personas que se mueven en el espacio público. Entonces, por un lado, es nocivo para la dinámica de la ciudad y por el otro lado nos va a llevar a presenciar que con la reducción del nivel de ingresos de las empresas, con el nivel de demanda, con la desarticulación de las cadenas de valor, vamos a tener una reducción también en el personal y una reducción en las remuneraciones y prestaciones de las personas que continúan empleadas. O sea, esto es sumamente negativo porque el 44% del 44%, casi 45% de las empresas durante el segundo trimestre vieron la reducción de su personal. ya para el tercer trimestre pues menos empresas, o sea, hubo menor impacto por esta estrategia que habíamos visto del semáforo epidemiológico pero que todavía no estábamos enfrentando esta temporada de fríos o la temporada de influenza estacional que nos puede retornar a un escenario más adverso. Ahora, las empresas con cierres temporales o paros técnicos. fíjense, esto es sumamente importante porque es lo primero que se nos viene con el cambio a semáforo rojo en la Ciudad de México y por eso es que el gobierno ha estado renuente al llevarnos a ese semáforo porque bueno, estar entre naranja y rojo lleva a un conjunto de estrategias muy importantes de cierre de las actividades económicas. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Las empresas con cierres temporales o paros técnicos durante el segundo semestre, digo, segundo trimestre, que teníamos el 60% de las unidades económicas experimentó 18 días promedio de paros técnicos o cierres temporales. Eso es lo que nos vendría con un semáforo rojo en la Ciudad de México. ¿Qué es lo que tenemos actualmente? Únicamente tenemos un 23% de unidades económicas con cierres temporales. O sea, lo que ustedes están viendo en cuanto a paros, cierres temporales en las empresas, en la ciudad, pues se multiplicaría por tres si regresamos a semáforo rojo. Ese es el, digamos, el problema sumamente complejo de evaluar los temas de salud y los temas de economía al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos experimentando lo que les venía diciendo, un repunte en los casos diarios, en los casos semanales, que nos está llevando gradualmente a una saturación del sistema hospitalario, sobre todo en atención a esto, a enfermedades respiratorias, y que, pues, de no ser así, también vamos a llevar a un cierre forzado de múltiples fuentes de empleo, de ingreso para la población, en una temporada del año en donde gran parte de la población se basa en el incremento de la demanda durante las fiestas decembrinas. Entonces, esto sería sumamente complejo para la Ciudad de México y es lo que se avecinaría no solo para diciembre, sino para enero y todavía para febrero. Entonces, pues, cuando uno empieza a escuchar acerca de que, bueno, es que ya va a haber vacuna, pues, bueno, realmente eso no está más que impulsando el optimismo de la gente, pero en condiciones realmente, de condiciones reales, la implementación de un programa nacional de vacunación es muy lejana y también la cuestión de desigualdad económica, social, de vulnerabilidad, también de los cambios bruscos de temperaturas en la zona metropolitana, pues, son sumamente complejos. Ahora, vamos a ver cuáles son las empresas que tienen mayor capacidad de implementar campañas de información y comunicación o de medidas sanitarias. ¿Qué podemos observar aquí? Las micro, pequeñas y medianas empresas tienen un mayor grado de vulnerabilidad y mayores complicaciones para generar estrategias que mitiguen el impacto de la pandemia. Cuando nosotros, por ejemplo, podemos observar, de acuerdo a los reportes de la Oxfam, que pues las empresas más poderosas del planeta han visto mejorada su condición de riqueza con la pandemia, mientras que las unidades más pequeñas son las que resienten los mayores impactos en cuanto a la contracción de su nivel de ingresos, de ventas y de planta laboral. Vamos a pensar, bueno, ¿cómo estamos en cuanto a apoyos gubernamentales? Los apoyos gubernamentales, pues, realmente, pues, son mínimos en cuanto a las necesidades reales de la población y de las empresas en nuestro país. ¿Por qué? Bueno, entre un 7.8 y un 5.9 por ciento de las empresas han sido apoyadas mediante algún tipo de beneficio, sea gubernamental, sea de cámaras empresariales u otro tipo. Mientras que podemos, por el otro lado, observar que más del 94 por ciento o el 92 por ciento en el segundo trimestre, pues, realmente quedaron a, pues, merced de lo que pasara. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Pues, gradualmente, no solo es que tenemos poco apoyo, poca forma de hacerle de nuevos recursos a las micro, pequeñas y medianas empresas, sino que tampoco tenemos el recurso presupuestal para poder otorgar los recursos necesarios para que mantengan sus operaciones diarias. Entonces, eso es sumamente complejo también. Vemos que gradualmente se está acabando el recurso, entonces, es complejísimo este tema. Lo que más se ha visto, las empresas que han sido beneficiadas, que ya quedamos, son muy pocas respecto al universo total de empresas afectadas en México y en la ciudad, han sido los apoyos fiscales los que más han, digamos, impactado de manera beneficiosa a estas pocas empresas. Entonces, también ha beneficiado un poco el aplazamiento de los pagos de créditos, las transferencias de efectivo, el acceso a nuevos créditos, pero que podemos observar que conforme hemos avanzado a través del año, es decir, el segundo evento, tercer trimestre, pues ya ha sido mucho menor el apoyo del sistema financiero, del gobierno, ¿por qué? Porque realmente es insostenible mantener esta situación. Esto es sumamente importante, porque ¿cuáles son las expectativas de los empresarios en la ciudad? dado que no hemos podido controlar porque por los argumentos que ya hemos dado, es sumamente complicado mantener la situación actual. Se le ha preguntado a los empresarios ¿cuáles son las expectativas de los ingresos en los próximos seis meses? Podemos observar que el escenario pesimista es predominante, van las expectativas es que disminuyan los ingresos ¿vale? ¿Por qué? Por lo mismo que acabamos de comentar, la pandemia no se acaba, se ha prolongado, se está volviendo cada vez más complejo el tema de la atención médica, de los recursos presupuestales, de las propias ingresos familiares, empleo y formas de ingreso. ¿Vale? Entonces, otra pregunta que es sumamente relevante que nos están informando los empresarios es que entre el 15% y el 16% de las empresas no puede aguantar este escenario tres meses más, ¿no? O sea, 16% de las empresas ya está en una situación crítica, sería insostenible ver una contracción en la movilidad que sería llevarnos a un escenario epidemiológico o un semáforo epidemiológico rojo en la Ciudad de México. 16% de las empresas microempresas estarían en cierre en los próximos tres meses. Ahora, pues bueno, esto es sumamente complejo porque afecta directamente a las personas involucradas en estas unidades económicas económicas. Vamos a pensar cuántas empresas dentro del catálogo de unidades económicas del país son micro. El 97.6 de las empresas son microempresas, es decir, que tienen hasta 10 trabajadores. Si tú tienes una empresa con menos de 10 trabajadores o menos de ventas por cuatro millones de pesos anuales significa que perteneces a este grupo de microempresarios y estos microempresarios son lo que nos están reportando es eso, que al menos en un 16% no podrían aguantar otros tres meses de crisis económica. Entonces, no estamos en el momento más este, digamos, agresivo en cuanto a la contracción económica. Se podrían venir fenómenos peores si es que llega, si es que la gente por un lado no adopta un enfoque precautorio si de manera familiar, social, decidimos mantenernos con una movilidad restringida. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son las opciones o estrategias que en el peor de los casos podríamos implementar en las unidades económicas de la Ciudad de México? Tenemos que utilizar todas las ventajas a nuestro favor. ¿Cuáles podrían o cuáles están siendo ocupadas de manera eficiente por las empresas? Primero, hacer lo posible por mover nuestras operaciones fijas o físicas a ventas por internet. apropiarnos un poco de la tecnología, realizar un esfuerzo adicional para evitar que esa digamos esa tradicionalismo en nuestros negocios impida que podamos generar ventas aún con movilidad reducida. Otra estrategia que en segundo término está también beneficiando algunas unidades económicas que las está permitiendo mantenerse a flote es el movimiento hacia una oferta de nuevos bienes o servicios. Lo podemos encontrar desde el caso más simple hasta el caso más complejo. El caso más simple es aquel micronegocio que se dedicaba a generar o producir mochilas y en este momento está produciendo cubrebocas. Entonces es una pequeña estrategia que nos puede beneficiar en cuanto a la diversificación de nuestra fuente de ingresos y acondicionarla a las nuevas necesidades de nuestro mercado. Ventas por internet y diversificación de nuestro producto. Bueno, también podría ser adoptar turnos de trabajo diferenciados. Digo, si al final y al cabo nosotros lo que no buscamos es suspender nuestras actividades, no es limitar o generar cierres o paros técnicos, sino, bueno, podemos a lo mejor generar una estrategia de modificación de los turnos de trabajo, reducir nuestra capacidad, bueno, nuestra producción respecto a nuestra capacidad instalada y por lo tanto mantener dentro de lo posible la ocupación, el empleo, el ingreso. Pues, digamos, aquí alcanzamos a ver el home office, que pues todos aquí estamos metidos de alguna manera en ello, ¿no? Con la reducción de la movilidad, esto se vuelve una excelente estrategia, pero lo que observamos es que las empresas grandes son realmente las que pueden darse ese lujo del home office, las micro y pequeñas y medianas empresas realmente no lo están logrando, ¿por qué? porque sus igual sus condiciones tecnológicas de empleo, de ingreso, de función de producción en general, no se lo permiten, por eso es que esta estrategia del home office, pues, no es viable para los micro negocios, tenemos que hacer lo posible por realizar alguno de los cambios previamente comentados, igualmente, las estrategias como la diversificación de suministros y cadenas de valor, pues, solo está beneficiando en este momento a las grandes empresas, entonces, tenemos que pensar en estas nuevas estrategias para mejorar las condiciones de la economía de la ciudad, ¿sale? Vamos nada más a checar la diferencia entre 2019 y 2020 en cuanto a variación porcentual en número de establecimientos. ¿Qué tenemos? Que un cuarto de las unidades económicas con las que contábamos en el año 2019 ha perecido durante el año 2020. ¿No? O sea, de casi 5 millones de unidades económicas que contábamos en 2019, localizadas a partir de los censos económicos de aquel año, para este año hemos presenciado la muerte de al menos un millón de establecimientos o unidades económicas. Entonces, esto es sumamente negativo, ¿no? Que se asocia, bueno, sí, a algunos nacimientos, algunas nuevas empresas, pero si nos damos cuenta que estas nuevas empresas no tienen una estructura laboral de ingresos, de productividad lo suficientemente fuerte como para resistir el embate de nuevos meses con semáforo epidemiológico rojo y naranja, pues entonces la variación, la caída en cuanto al número de establecimientos va a ser aún mayor. ¿Y qué es lo que podemos esperar? Bueno, detrás de cada una de estas empresas hay personas hay personas trabajando sus este pues digamos sus empleos, sus ingresos familiares dependen de ellos sobre todo en las unidades de tamaño micro, las micro empresas. Ahora, vamos a ver en este caso en el comparativo nuevamente, ahora en el caso de 2012 a 2020 tenemos una tasa de mortalidad en las empresas en México y en la ciudad que duplica los estándares durante la última década. Entonces, la mortalidad de las empresas es mucho mayor por esta contracción de la movilidad, la contracción de la demanda, la contracción de los ingresos y pues digamos que vamos a ver ahora el personal ocupado. Si veíamos que en cuanto a cantidad de empresas, nacimiento de empresas, tenemos una variación negativa del 8%, ahora en cuanto a la pérdida de personal ocupado en estas empresas es del doble. La variación porcentual en cuanto al personal ocupado en las unidades económicas en México derivado de las muertes de las empresas, la disminución en la ocupación de las empresas sobrevivientes nos lleva a que hay un efecto multiplicativo en cuanto a la pérdida de empleos que es sumamente complejo y eso nos puede llevar a fenómenos más allá de los económicos. O sea, no solo es que pierdas el empleo, el ingreso, sino que vas a tener problemas para satisfacer tus necesidades básicas y por lo tanto eso lleva a un mayor estrés y complicación en el entorno social y político. Entonces es sumamente complejo lo que se avecina. Vamos a pensar ¿no? ¿Cómo es que la realidad nacional es sumamente diversa? ¿Cuáles son las entidades federativas que han visto mayores afectaciones durante este año en cuanto al personal ocupado? ¿Dónde se ha liberado más población? ¿Dónde ha perdido más gente su empleo? Primero en Quintana Roo porque sabemos que su estructura productiva estaba sumamente relacionada al turismo internacional. Entonces sobre todo en Cancún ¿no? En la zona turística. Todo lo relacionado a la zona turística vio una pérdida en cuanto a este pues el sector de hospedaje de alimentación restaurantes etcétera. Campeche y en tercer lugar tenemos la Ciudad de México. La Ciudad de México es la tercera con mayor nivel de afectación por pérdida de empleos a nivel nacional durante el año. y lo que estamos diciendo es que esto no ha acabado al contrario en el peor de los casos que nos vaya a alcanzar el semáforo rojo que realmente pues es complicado porque se ha estado sosteniendo artificialmente el semáforo naranja realmente pues deberíamos estar en el rojo. Entonces ¿qué tenemos? Lo mismo ¿cuáles son la proporción de muertes en cuanto a las unidades económicas? Bueno vámonos para cerrar la hora a las expectativas en cuanto al crecimiento económico para el próximo año pues bueno realmente ya no estamos hablando solo de México sino estamos hablando del planeta no solo es Ciudad de México no solo es país México no solo es América Latina no solo es el planeta entero ¿no? Entonces vemos que la expectativa para la contracción de la actividad económica mundial para este año por el parte del Fondo Monetario Internacional es una caída del menos 4.9% del Producto Interno Bruto Mundial donde América Latina y el Caribe es la región con mayor nivel de afectación que se espera por esta vulnerabilidad que se tiene ahora las expectativas en cuanto al Banco Mundial pues nos dictan que México se encuentra dentro de los países promedio en América Latina la contracción que se espera del PIB para 2020 va a ser del menos 7.5% lo cual es muchísimo y refleja la pérdida de empleos de ingresos que hemos mencionado anteriormente para para el 2021 esperamos una mejora pero una mejora respecto a la pérdida que hemos tenido durante este año no necesariamente implica que superaremos o alcanzaremos el nivel que teníamos en el 2019 bueno entonces pues yo considero que hasta aquí es sumamente importante recordar que las mejores este pues digamos la mejor estrategia para nosotros como sociedad a llevar a cabo es pues este en esta época decembrina pues intentar no salir no moverse lo más posible si tenemos negocios hacer lo posible por renovar estratégicamente pues nuestras nuestras cadenas de valor nuestros proveedores llevar negocios en línea para prepararnos a un posible semáforo rojo y por lo tanto un cierre de operaciones técnicas en varios sectores económicos vale muchas gracias perfecto muchas gracias doctor por acá tenemos dos preguntas y la primera que solución es la óptima que usted nos podría decir para nuestra ciudad yo sí tengo activo mi micrófono se puede activar por favor ahí está ya listo es que no me permití activar el micrófono este híjole cuál es la mejor estrategia pues es que realmente no la hay a ver es que es es imposible somos la ciudad de méxico es realmente el concepto ciudad de méxico es erróneo para este tipo de problemas somos una zona metropolitana o sea aunque tenemos este pues digamos delimitaciones político-administrativas no así como tenemos un gobernador en el estado de méxico y pues aquí jefa de gobierno en la ciudad pues realmente es una zona metropolitana entonces no son soluciones de la ciudad solamente solo son deberían ser soluciones de zona metropolitana porque si nos damos cuenta gran parte de la movilidad en la zona metropolitana es entre el centro de la ciudad y las las regiones periféricas del estado de méxico entonces esa es una movilidad que se debe de controlar entonces no es una solución de corto plazo hay múltiples soluciones dependiendo lo que nosotros este a la gente económico que querramos apoyar siendo empresas siendo microempresas es distinto a siendo gran empresa siendo familia de dos de tres personas es distinta de tener de siete es distinto generar una estrategia para una familia basada en un empleo o una este un conjunto de ocupaciones de carácter informal que formal entonces pues son muchas necesidades que tenemos de cambio en cuanto a la estrategia de construcción de nuestra ciudad en el corto plazo yo a que les invito punto número uno no no salgan digo eso ya se los ha dicho el gobierno no hagan lo posible por limitar la movilidad el contacto con personas ajenas a su núcleo familiar para que no estemos impulsando de manera indirecta la tasa de contagios y no llegue el momento en el que nosotros tengamos un proceso como el que se vivió en Europa durante el segundo trimestre entonces por eso desde el lado de salud desde el lado de los negocios pues ya lo dijimos si tiene negocios pues tratar de adoptar alguna de estas estrategias no sea de digitalización de super operaciones diversificación de la producción sea de este alguna de las otras ¿no? pero sobre todo las transformaciones van tienen que ser de largo plazo ok la siguiente pregunta doctor ¿cuál es la perspectiva económica en la Ciudad de México para el 2021? pues creo que de eso se trató toda la exposición es sumamente complejo porque las principales este unidades económicas afectadas son las micro y las micro son alrededor del 97% de las unidades económicas son las que generan el 73% de la ocupación en la ciudad entonces simplemente la afectación es mucho más que la contracción del PIB si nosotros vemos que este pues lo que proyecta de contracción del PIB mundial el Fondo Monetario Internacional pues es del menos 4% pero eso ya sabemos que en México se traslada al menos 7.5% y eso este varía en cuanto al sector las actividades y el tamaño de las empresas ¿qué es lo que esperamos? que es sumamente negativo y ¿qué es lo que hemos estado viendo durante el año? que es sobre todo este pues digamos la en los próximos tres meses mayor cantidad de cierres de unidades económicas micro y por eso se les invita ¿no? o se les puede apoyar a que generen alguna de estas estrategias ¿no? para evitar que en esos próximos tres meses se empeore mucho más la digamos su obtención de ingresos y generación de empleos ok Roberto Treviño nos pregunta ¿qué tal? Roberto Treviño pregunta ¿qué tal? tengo una pregunta quizás me perdí de esa parte en términos monetarios ¿sabemos qué porcentaje del PIB representan las microempresas? de las microempresas que están perdiendo actualmente este actividad es que fíjense que eso es sumamente interesante porque a ver dentro de las microempresas hay muchas que están laborando en un sector informal entonces pues de esas no se tiene una evaluación este digamos este perfecta lo que sí podemos decir es que el 73% de la población ocupada es ocupada y obtiene sus ingresos de ese 97% de las microempresas ¿no? entonces pues sí es un gran impacto es esa alta tasa de mortalidad que hemos observado de las microempresas en la Ciudad de México tiene un gran impacto sobre todo en la dinámica de nuestra población por mi parte eso sería todo doctor ya no tengo más preguntas en estos momentos cedo la palabra a nuestra directora de educación continua la licenciada Lourdes Gómez hola buenas noches a todos doctor Jorge Pablo Rivas muchísimas gracias por participar en esta conferencia estuvo fenomenal muchas gracias por todo lo todos los conocimientos de lo que estamos viviendo ahorita es muy grave lo que estamos viviendo pero pues hay que salir adelante ¿no? pues sobre todo eso que hay que pues ahora sí aunque suena un poco a cliché pues hay que echarle ganas porque si realmente la realidad económica social y de salud pública es sumamente adversa es una crisis pues histórica la más grande que hemos experimentado y pues no hay más que pues digamos generar pues alguna algunos cambios estratégicos para mejorar sobrevivir y mantenernos y sobre todo en la ciudad que ha demostrado tener este pues una historia una historia o sea la historia que nos tiene aquí en esta en este momento es la gran saturación la precariedad del estilo de vida en la zona metropolitana que nos lleva que pues somos un epicentro perfecto de contagio y que de dependencia a actividades informales entonces hay que hacer lo posible por este mantenerse a flote y con la esperanza de este de tener pues digamos vínculos con la familia y podríamos construir mejores comunidades ¿no? si al final y al cabo lo ocupamos esto como un como un llamado de atención para dejar de pensar en en pues en el estilo de vida que teníamos y construir uno más sano ¿no? pues podría ser hasta beneficioso en el mediano plazo claro que sí o también podemos irnos al al interior de la república ¿no? pues esa es una buena estrategia la descentralización de las actividades económicas Lulú perdón este tenemos dos preguntitas más una es de Andrea Duarte profesor pregunta ¿cuál cree que es el lado positivo de la situación que estamos viviendo actualmente? híjole qué pregunta tan tan interesante pues yo no pues híjole o sea tomando en cuenta que tiene muchos negativos ¿no? o sea todos los negativos que ya dijimos ¿cuáles podrían ser positivos? híjole este pues de alguna manera pues que esto nos llama la atención hacer cambios en nuestro paradigma económico y de vida ¿no? o sea llevar vidas más sanas ¿no? o sea ¿qué estamos viendo? hay comorbilidades derivadas de malos este pues digamos antecedentes en cuanto a la alimentación ¿no? malos estilos en cuanto a incluso nuestro trabajo las industrias se han metido en un un sistema en el que pues hay polos de de empleo y polos de vivienda entonces todos los días a la hora pico hay saturación entonces podemos ver que en el largo plazo eso nos incentiva a construir una mejor ciudad mejor distribuida como este Lulú decía bueno pues a diversificarnos a movernos descentralizarnos y generar nuevos patrones de vida futura yo creo que eso podría ser la única ventaja y podría ser bastante buena si como sociedad no solo el gobierno no solo algunas familias como sociedad entendemos que hay que cambiar el estilo de vida y construcción de nuestra ciudad gloria daniela de la peña pregunta por eso fue que no se prohibió el buen fin gloria daniela pues un gusto verte este pues es que fíjense es ya yo no quisiera pelearme con nadie al final y al cabo pues este digamos el buen fin es una estrategia no que nos que permite a las empresas impulsar la demanda asociado al incremento en el nivel de ingresos por el cierre del año fiscal entonces pues de alguna manera es una estrategia que ellos han tomado para mantener a flote sus operaciones y acaparar un poco de el poco ingreso que permanece y se puede gastar no entonces al final y al cabo pues eso sería interesante que no destinemos un aprendizaje interesante sería pues no gastar en los lugares tradicionales sino gastar con una perspectiva un poco más de bienestar social y comunitario no porque al final y al cabo pues nosotros estamos aquí y pues entre nosotros debemos de intentar redistribuir los ingresos porque la situación tiende a atacar a los más vulnerables ¿no? Sí pero así serían todas las preguntas Muy bien y quitándonos un poquito ya de tantas preocupaciones No, no escuchamos quitándonos un poco de las preocupaciones de toda esta información te tenemos un obsequio Muchas gracias Algo bonito mira la Universidad de Londres otorga el presente reconocimiento al doctor Jorge Pablo Rivas Díaz por impartir la conferencia Economía de la Ciudad de México frente al COVID-19 Muchísimas gracias doctor por tu participación Muchas gracias por la invitación y pues esperamos que nos deparen cosas este buenas positivas durante el próximo año Feliz Navidad Un gusto tenerte aquí con nosotros esperemos tenerte nuevamente Hasta luego y muchas gracias a todos Gracias a todos Hasta luego Bye Gracias